Hola que tal de nuevo amigos donde si soy Francisco Ruiz una vez más y ya estoy aquí de nuevo con todos vosotros con un vídeo en el que les voy a enseñar como crear vuestros propios memes totalmente personalizados para que seáis las envidias de vuestros amigos y en todas las redes sociales bien la aplicación la vamos a descargar de manera totalmente gratuita desde el propio Play Store de Google la tienda oficial de aplicaciones para Android y se llama Meme Generator es una aplicación gratuita como podéis ver aquí y no cuenta ni con compras integradas sin app ni nada por el estilo simplemente vamos a ir en más información y vais a ver que es una aplicación especialmente liviana tan solo pesa 17,18 megas bien una vez descargada lógicamente la vamos a ejecutar dando en el botón abrir y nos va a aparecer esta interfaz tan agradable e intuitiva de utilizar donde vamos a contar con todos estos memes que podemos elegir indiscriminadamente vamos tenemos aquí una buena biblioteca de memes de cosas tan interesantes como por ejemplo el Maestro Yoda tenemos aquí al vendor creo recordar que se llama este tenemos aquí al huevo tenemos también como no podía ser de otra manera Homer Simpson y bueno tenemos unos memes muy coloridos y unos memes muy graciosos ya disponibles para manipular desde la aplicación para que tan solo le incluyamos el texto pero aparte de esto si clicamos en este botón podemos coger una imagen directamente desde la cámara o sea tomar una fotografía para usar como meme o una imagen de la galería por ejemplo vamos a imagen de la galería y nos va a salir toda nuestra galería para que cojamos la imagen que más nos guste que optamos por una imagen predeterminada pues por ejemplo vamos a irnos a la imagen de Homer Simpson y simplemente clicando en lo que queramos que aparezca en la parte de arriba del meme por ejemplo vamos a poner hola amigos como veis ya está aquí colocado hola amigos ahora simplemente bajamos y lo que queramos que ponga en la parte de abajo y como veis ya tendríamos en cuestión de 5 segundos creado nuestro meme hola amigos androides ahora simplemente para compartirlo clicaríamos en el botón flotante este de color rosado y le daríamos a la opción share e imagen o a la opción save e imagen si le damos a share imagen pues se nos va a abrir esta ventanita donde vamos a poder compartirla por Gmail, Whatsapp, Inbox, Hangouts Bluetooth, Google Drive vamos a poder compartirla por cualquier red social voy a salir de aquí y por ejemplo si le damos a save image nos la va a guardar directamente en la biblioteca de nuestro android o sea en la galería o sea nos vamos a la galería tendría que aparecer la imagen de Homer Simpson aquí la vemos en la carpeta meme generator aquí tenemos la imagen y ahora para compartirla simplemente pues clicamos en la opción de compartir y la podremos compartir por cualquier aplicación que tengamos disponible la podemos compartir por Hangout Whatsapp Google Drive donde queramos yo voy a seleccionar Whatsapp y lo dicho aquí la tenemos ahora simplemente sería enviar la foto y ya hemos compartido nuestro meme original meme creado por nosotros mismos en cuestión de segundos ya os digo que es muy interesante la aplicación es una de las mejores que he podido encontrar en el Play Store de Google de manera totalmente gratuita y que nos permite utilizar toda esta colección de memes que tenemos aquí tan divertidos y nos permite también la opción de utilizar nuestras propias fotografías o hacer una fotografía al instante para utilizarla como meme ya os digo la aplicación disponible de manera totalmente gratuita en el Play Store de Google se llama meme generator y va a crear un gracioso meme según la imaginación que tengamos en cuestión de segundos y de manera totalmente gratuita